Visitamos nuevamente la blanquería de Hiper Wally. Lo adelantamos en el programa anterior y seguimos presentando las tendencias primavera-verano desde Catamarca 823, mostrándoles este cubrecama reversible de algodón matelaseado en medida queen. Presenta una composición de blancos y negros, combinando estampados y finas rayitas. Incluye dos fundas rectangulares para almohadones de 50 por 70. De tendencias orientales es el acolchado que ilustra estas imágenes. Es de microfibra de medida queen en una paleta de blanco, rojo, negro y gris. En la oportunidad se presentan como vistosos opcionales fundas para almohadones negros rectangulares, una roja cuadrada de 60 centímetros y una de print selvático también cuadrada pero de 40 centímetros. En la misma sintonía se ofrece este juego de toalla y toallón blanco con detalle oriental. A la hora de exhibir sábanas, Hiper Wally ofrece un abanico de líneas textiles de cuatro piezas muy recomendables. La marca Canon tiene juego 100% de algodón de 180 hilos percal en medida queen y king, combinando fantasías. La afamada Neto ofrece dos opciones de algodón egipcio de 200 hilos percal en colores blanco y natural con festones de broderí. La firma Cacharel se caracteriza por las guardas de raso y así lo reflejan las imágenes. Finalmente Danubio y Alcoyana ofrecen estampados muy acordes a la nueva temporada. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado.